Nos enlazamos en vivo con grandes talentos y voces que continúan triunfando bajo el concepto de grandiosas. Vamos a ver a quién tenemos. Vean, vean nada más. Ah, mira. ¿A quién está? Ay, María Conchita y Alicia. Ay, Hugo Mejuto, bien. Kuki, Kuki. ¿El señor que está aquí, cómo se llama? Pancho Villa. No, ya, Hugo Mejuto. El niño Mejuto. Alicia, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Pues estamos muy felices desde California, desde el estado de California, porque nos presentamos mañana para todos los paisanos en Santa Bárbara el día 18 y el 25 y 26 en Glendale, ya con unos kilitos de más, pero bueno, muy felices. Oye, Alicia, yo cuando te vi en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc en México, tú cantaste al final, no había una integración con las demás señoras de Grandiosas. Pero el señor Mejuto después nos dijo, es que se fue especial, pero ahora ya están integradísimas todas. ¿Es cierto? Sí, la verdad es que me encanta porque es un momento en el que hay una alegría entre todo el público y con las grandiosas en el escenario, cantando un tema que ha sido clásico de muchos, muchos años, que es un tema que después yo volví a grabar. Y es como una fiesta y la verdad lo gozamos mucho todas. O sea, los coros están divinos, lo disfrutamos, lo bailamos. Lo bailamos. No, no, es que el concierto termina todas juntas en el escenario cantando cumbias. Así que imagínate, yo canto el listón de tu pelo, yo canto mi pedazo del verso y luego ellas hacen todo el coro. Luego viene otra y Ángela Carrasco y canta súper, y yo y nosotras coro. Luego viene Dulce, ella baila solamente. Baila, ella baila. Y luego viene a Lisa con todas las dos canciones y nosotras ahí cantando. Muy lindo, es muy lindo. El show tiene de todo. Empezamos con rock, cantamos también canciones, no solamente Alicia canta las canciones regionales, mexicanas, sino también yo canto Devolver y nuestros éxitos. Ay, qué padre, Hugo, Alicia, queridísima, qué gusto verte, María Conchita. Y vemos ahí un acompañante muy perris. Cuéntenos. Esta es mi cookie, mi cookie, que trato de que esté conmigo todo el tiempo. Es un angelito, es guapísima, es buena, se está durmiendo. Lamentablemente no me la puedo llevar mucho de viaje porque las cosas hoy en día se han puesto muy complicadas para viajar con animalitos. Pero bueno, no sé si saben que yo tengo una fundación que se llama VEE Fauna, sin fines de lucro, que ayuda mucho a los animalitos en Venezuela. Y para mí eso también es una prioridad. Grandioso la estoy disfrutando. Qué padre. Es una prioridad más. Padrísimo. Alicia, tengo que preguntarte porque algunas personas dijeron que en la presentación que tuviste aquí en la Ciudad de México como invitada de Grandiosas, pues estabas un tanto inalcanzable, que era difícil tomarse fotos contigo, que te estaban cuidando mucho. ¿Eso es cierto? Esa es María Conchita. Esa es María Conchita. Esa es María Conchita, Alicia, no. No, la verdad, no sé. Me ha tocado hacer shows de Grandiosas, de que al día siguiente me tengo que ir rápido, porque tengo otro show. Sí. Y a veces tenemos que, incluso en Monterrey, terminamos el show, nos fuimos rápido, volamos a las seis de la mañana y a veces nos toca eso. A lo mejor al último la gente quiere saludarnos todavía más. Tomamos un tiempo para hacer fotos. Nosotros, ellos, o sea, yo vengo como invitada de Grandiosas y apenas me estaba como embonando, estaba este... Conociendo. Miendo la onda. Ajá. Acuérdense, llevamos 12, este es el doceavo año, y aunque Hugo ha estado detrás de ella por ocho, pues ahora que aceptó. Y este, y entonces está claro, está ambientándose a lo que somos nosotras y nuestra vibra, pero ya, ya estás súper feliz. No, ya, las extraño cuando no estoy aquí, las extraño, estoy en otro show y ya cuando toco alguna, por decir, la canción de Ladronzuelo, estoy esperando que ellas estén conmigo en el escenario y ya se empieza a sentir así como que las extraño. Es un show padrísimo, ellas son increíbles, yo las admiro, las quiero. Están bien. Ellas saben cómo las quiero. Yo creo que en este momento... Nos quiere tanto que nos hizo sombrero. ¡Ay, qué padre! Es una colección de sombreros que está lanzando. Estoy por hacer este lanzamiento, y me da mucho gusto porque también a través de Grandiosas, pues también la gente puede saber, ¿no?, de los proyectos que tenemos cada una también individual. Y Grandiosas realmente es una plataforma muy importante que nos ha hecho no nada más conocernos a nosotros como personas y convivir como artistas, sino que los sueños y los proyectos de cada una son siempre acompañados con mucho cariño, con mucho amor en este caso. Pues les agradezco, la verdad. Yo estoy muy, muy contenta. Es un show, de verdad, que de la primera canción hasta la última canción la gente las está boreando. Sí, sí, son maravillas. Claro. Es una posadera. Y pasan muchos ambientes, entran muy rockeras, pero también tienes un momento como el acústico, romántico, y luego va creciendo, va creciendo. Y ellos cantamos una canción juntas. Tómame o déjame. Ay, qué buena. Oigan, chicas, las mando un saludo. También igual a ti, un gran abrazo. Y yo estuve presente durante su concierto en la Arena Ciudad de México. Hugo me hizo favor de tener acceso y fui testigo de primera mano de cómo era la relación entre ustedes. Y sí, he de decir que tener a tanta mujer y que son divas es complicado, pero la saben sortear bastante bien. Y yo lo platicaba aquí en el programa, ¿no? Por ejemplo, cuando decían, no, es que se pelean mucho María Conchita. Yo decía, es que no, es que parece relación de niños. Parece relación de, yo hago berrincho, pero va el otro y la abrazo. Y entonces ya me contenté. Y así son ustedes. Es que realmente no es un pleito, es una divertida también, es un relax. Echar el carro, como nosotros decimos allá en el norte, todos lo entendemos. Es como estar diciendo, ¿no? Estar carrilla. Claro. Carrilla. Estar carrilla. No he peleado con ninguna de ellas, pero con este sí. Es lo que yo decía. Pero así como te peleas, te incontentas. Que te peleas y te incontentas. Ah, claro, porque se piden disculpas y entonces pues... No, o sea, pueden, a ver, saludos a todos, Lalo. Mira, este grupo está muy bonito y saben que yo hablo lo más honesto posible y franco. Me he topado con la grata sorpresa con Alicia Adis, te lo comparto de verdad, a los 12 años. Creo que una mujer tan profesional, tan accesible como es Alicia, tan amorosa con el público, tan... Jamás es un no, siempre es una negociación. Se lleva increíble con ellas, ellas con ellas. El pleito soy yo, como bien lo dijo María Conchita, pero hasta ni conmigo está peleado. O sea, Alicia es una dama. Sí, es la experiencia que yo comparto como reportera que estuve alguna vez en la grabación de un video, yo lo decía aquí, que es la más accesible con toda la gente y bueno, tengo la mejor de las impresiones. Sin embargo, Lalo, pues a ti te dijeron otra cosa. Exactamente, a mí me habían dicho que durante Grandiosas no quería convivir mucho. No me di cuenta. Por el camerino, pero te platico por qué. Es que puso un camerino separado, Lalo decía, es que Alicia no está en el mismo camino que todos. No, es que si Alicia se entra al camerino donde están todas, ya no sale viva. O sea, es la fiesta pura, María Conchita. Sale dulce con el cabello esponjado en la fiesta. Ya sé. Ahora vamos a compartir ella y yo. Ay, qué padre. Oye, Alicia, y ahorita que andas de tanta gira, ¿cómo te pones de acuerdo con tu marido? Pues para que la familia, uno cuide al otro y así, ¿cómo le hacen? Porque va a ser complicado que los dos están chambeando y pues quién se queda a cargo de las bendiciones. Bueno, lo bueno es que mis hijos ya están grandes. El más chico tiene 15 años. Mi sobrino, los hijos de mi hermano Víctor, que también están en la casa de todos ustedes. Gracias. Son puros jovencitos. Pues Melanie y Devani son muy apoyadoras en la casa, en el hogar. Y se encargan de los más pequeños, que son nada más Cruz Ángelo y Félix Estefano, que tienen 15 y 16. Pero todos ya pueden comer solos, ya pueden levantarse para la escuela. Sí, soy una mamá muy aprensiva con ellos. Les hablo en la mañana. No importa que me tenga que abrir el ojo nada más para marcarles. Te levantaste, ya te bañaste, vas a desuñarar, ya estás saliendo. Y me vuelvo a dormir. Pero la hemos llevado bien. Ha sido un año de mucho trabajo y un poquito complicado y difícil porque también venimos de pandemia. Y todo el mundo quiere andar en la calle. Claro. Oye, Alicia. Alicia, pero no puedes ser muy estricta, ¿eh? Ahorita, acuérdate que en Monterrey hay problemas de agua. Entonces, si los niños no se bañan es porque están apoyando a la ciudad. ¿No? Bueno, no. Lo bueno es que en la mañana, eso sí que se tienen que bañar todos los días. Porque luego ya les gustan las niñas y ya saben, se van a entrenar a la tarde. Entonces, ahorita todavía están organizados con eso. O sea, yo soy la que más se preocupa del agua. Bueno, en la mañana todos salimos y todos aprovechan el agua de la mañana. Porque nada más nos dura hasta... Desde la madrugada empieza hasta la mañana. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto de la mañana? Sí, entonces no nada más los administro del tiempo por eso. O sea, la hemos librado con el agua. Pero sí es un tema complicado. Vámonos. Alicia, te mando un beso, María Conchita. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hugo Mejuto, buenas tardes. Gracias. Un beso a las tres. A los cuatro. Mañana el concierto.